No, no lo borra eh, no se ve Fui tan feliz que en tu cuerpo, el corazón te ofrezó De tu cuerpo y de tu bebé Como un amor a otro, como un trigo a mi vida Como un amor a otro, como un trigo de caricia Te estuvo hablando en tu cuerpo de caracola Como un amor a otro, como un trigo de caracola Y me he sentido a tu cabeza Me he sentido sin darle apenas cuenta Como un amor a otro, como un trigo de caracola Como un trigo de caracola Y nada, está grabando, déjalo Y nada, está grabando, déjalo Te amo, mi aleán, que amosón Salí, coma, mi aleán, que amosón Tenga tu descanto Dame un te de miel estrellas Hidio nada, me he visto por mis Ponde, ponde, ponde Como un amor a otro, como un trigo de caracola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!